con esta vuelta ahora escuchando el coyote de show mix 107 y tengo vía tanto vela para los que nos escuchan en radio como los que nos ven a través de todas las plataformas de mix 107 tengo vela desde españa y hasta ver en españa producción si tengo a megami hola megami bueno que bueno para los que nos están escuchando megami actualmente tiene también un tema con lua en la l que está sonando está impulsándose en lo que es el mundo del entretenimiento tú eres de españa guau qué duro que naciste como tal en alemania y tiene familia cubana cierto que tiene esas raíces de una forma u otra también de cuba de españa de alemania de donde sale ese nombre megami de dónde sale este yo no quería juntar la carrera profesional con mi vida privada y yo decidí ponerme megami diosa en japonés es un nombre que me gustó mucho considero original megami significa diosa en japonés así es correcto y de dónde salió el tú buscar que esa es específicamente esa palabra como 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 nace como te llega esa idea hasta decir mira ese va a ser mi nombre mi nickname pues nada eso es que estoy toda una tarde buscando mis nombres o sea no fue que dices ah me llamo y tal no sé que estoy buscando mil formas de llamarme y entre tantos empecé a buscar palabras en inglés en chino en todos los idiomas y vi con la palabra me llamo y que dije guau me gusta suena suena fresco me gusta como suena y pues ahí ya decidí llamarme así creo que sí que fue acertado de de tu parte haberte puesto vela ese nickname ese nombre como nace la colaboración tuya con lugar la l como llegó eso bueno pues eso llegó muy esperado porque yo estaba en mi casa tranquila y de repente me suena el teléfono mi manejador me dice mira tengo este vídeo dice rompe y yo dije guau me corre el beat suena guay me gusta y al final escucho que dije evoyedad ahí yo flipé me me volví loca porque claro no no me la esperaba no me dijo rompeme que no sé cuánto yo me metí y le envié el tema y a los días me dice sabes quién va a meterse y yo me dije lugar y yo ahí no me lo podía creer porque jolín lugar tiene muchísimo talento está rompiendo ahora mismo y yo súper feliz súper agradecida súper contenta lo esperé un montón así que la idea principal nació de que te dijeron que te dijeron mira esta canción mira este beat escúchalo tú lo analizaste y te voy y entonces grabaste pero luego te llama y te dice sabes que la canción que grabaste que te gustó va a salir lugar la l ahí es que tú dices guau esto cambió claro 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 a ver para mí me había cambiado solo con que la pista era de los cebollera y yo dije guau ahí ya yo flipé y ahí todo cambió de por sí y ya una vez que ella me dijo mira se va a meter en lugar me dije pues cambia el triple ¿sabes? porque para mí claro era la primera colaboración así digamos que iba a salir de mí y así y yo súper feliz la verdad así que ya tú tú de primera intención la idea principal era una canción tuya porque cuando te envían el beat de Ulvi Rome de los cebollera y tú dices guau clase pista voy a grabar algo ya ya para ti ya será súper y una vez le añaden a lugar la l tú dices ah no aquí este vamos a romper o sea ya tú sabías que el tema era exitoso contigo y la pista de Ulvi Rome y una vez se le añade lugar la l pues más allá más grande sí además es súper curioso porque de ese beat yo grabé como tres coros distintos me dice chanteos diferentes no fue el que salió así un sal porque yo quería dije puede quedar mejor puede quedar mejor cada cosa que grababa decía vamos a hacer algo nuevo algo diferente algo que no sea lo mismo vamos vamos yo creo que se quedaron como tres o cuatro estribillos chanteos distintos y al final con el que yo dije este siento que puede correr más original se lo pasé así me lo gustó y nada se dio esa oportunidad exacto tú dijiste prácticamente tú grabaste un álbum un EP con solamente esas pistas o sea tú grabaste encima de esa pista muchas cosas pero es bien porque tú no te concentraste en una sola idea dijiste espérate déjame en ese mismo tipo de beat en esa pista tú dijiste voy a aprovecharla y tiraste diferentes cosas hasta que salió exactamente el resultado final que es si me llamas que es con obvio con lugar la l exacto wow eso es brutal estoy verdad para los que están escuchando el coyote de show y mix 107 estoy hablando con megami de su nuevo tema con lugar la l de cómo nació esta canción que primero pues como estamos conversando nace de que le envía su staff verdad tu tipo de trabajo te envía la pista de urbi rome luego te dan la sorpresa de lugar la l ¿verdad? viniste a puerto rico luego ¿verdad? porque tu parte tú la grabaste en España si yo yo grabé en España en todo lo que es pues todas las voces todo eso y luego pues viajé a puerto rico bueno eso fue un porque antes de viajar a puerto rico tuve que estar en república dominicana dos semanas por lo del tema del COVID del cerramiento de solteras y todo eso fue súper difícil para mí que cuando pisé puerto rico dije no me lo creo digo un beso al suelo porque se hizo tan difícil ese poder llegar allí ¿sabes? fue súper complicado desde España que si no sé cuánto yo decía madre mía y hasta el último momento que dije bueno ya entré en Estados Unidos que aún me quedé en puerto rico aún no sé si voy a llegar y ya cuando llegué pues genial conocí a Jaime personalmente que es mi manejador que es un cielo de personas y nada me llevó a los G4 estuve trabajando también en algunos temas con alguna artista de allí también con ella por ejemplo también que sacamos un tema y nada conocí al lugar y por cosas del destino y de la vida se tuvo que ir para Miami no pudimos hacer el videoclip en ese momento no sé yo le llegué para España y pues ya grabamos cada uno en nuestra parte wow es brutal de verdad que me gusta la verdad todo lo que has vivido con este tema y con lo que está pasando con tu carrera exacto se complica más verdad como tú estabas mencionando con la situación del COVID verdad porque de momento algunos aeropuerto mira no que sí está cerrado no que sí que puedes entrar al país y tú dices pero y cuándo voy a llegar a Puerto Rico pero pues sucedió se te dio y qué bueno exacto y tienes ahí una tremenda canción cuál es el plan ahora mismo pues está el tema tuyo Megami con con Lua en la L no sé si ella me escucha todavía si me escucha cuál es el plan del del 2022 bueno el plan si Dios quiere que sea mucho featuring más con grandes artistas del género con grandes productores sacar buena música cosas que le gustan al público y trabajar duro qué bueno que está en el plan seguir sacando música tuya y también hacer más colaboraciones como esta que es nueva con Lua en la L así que vienen más colaboraciones exacto exacto si Dios quiere sí que bueno que bueno así que no nos alegra mucho que ahora es ahora mismo en España que ahora es aquí van a ser las siete las siete de la tarde las siete ya es de noche aquí he cambiado la hora ya está súper pronto de noche sí con el cambio de hora verdad y para los que nos están escuchando también mucha gente que nos escucha online acá en Puerto Rico van a ser las dos de la tarde ya ya son acercándose las siete de la noche de la noche así el cambio de hora pues nos alegra mucho y qué bueno que hayas estado con nosotros y esperamos que cuando vuelvas a Puerto Rico pues nos visites aquí en vivo en los estudios de de mix 107 y estés con nosotros para presentar también música nueva tuya muchas gracias yo tengo muchas ganas de viajarme a Puerto Rico a comer tripletas y a estar allí por todo por San Juan en vivo por todo tengo muchas ganas de volver y muchas gracias de poder estar aquí de la entrevista y espero que todo salga bien en nombre de Dios que salga todo para adelante y eso que bueno que bueno como te siguen en las redes sociales entiendas en Instagram Facebook en las plataformas de música YouTube y demás como te siguen ahí pues me pueden encontrar con Megami Weapon por todas las plataformas tanto redes plataformas digitales por todos lados Megami Weapon exactamente es fácil Megami usted la busca y la va a encontrar fácil porque no verdad ese es el concepto tuyo y el nombre peculiar que tiene así que éxito que bueno que estás haciendo música y que te vaya súper bien con este tema con Lua en la L muchísimas gracias eso es cuídate mucho señores aquí está lo nuevo si me llamas Megami Lua en la L sonando ahora en el Coyote de Xiaomi X107